Hola a todos chicos y chicas, estamos en Arena of Valor y vamos a hacer una partidita aquí con Butterfly, esta vez de jungla y sí que llevo las runas bien puestas, bueno las arcanas. Voy con daño, perforación de armadura y demás, así que está bien. Vamos a ver qué tal la partidilla, tenemos una peura, está bien, Valheim, Zanis y un Wrak. Tienen una tara, espero que alguien se haga lo de reducción de curación, aunque somos Butterfly, como empecemos a matar gente, se acabó. Y la build que vamos a llevar con ella es diría de tanque pero no es tanque, o sea es todo lo que llevas daño, en verdad. El hacha polar otra vez, como la partida anterior, botas de resistencia física, el rompefilas, el diente de Fenrir, para que hagamos más daño a la gente cuando tenga vida por debajo del 50%, el omni-arma y la gloria ancestral o la capa de fuego, en segundo. Ese mamón me va a quitar... ¿Por qué si voy yo de jungla, ese pavo, se puede hacer mi jungla? Es que me lo veo venir y me va a intentar quitar esto, seguro. Es que la gente es así, bach. Eh, espérate un momento. Sí, se ha hecho peura el blue, cabrón de puta, pues te he probado esto. A la mierda. Que no me hace falta a mí, en verdad, vale, pero que es mi jungla, coño. Y necesito hacerla rápido para subir a nivel 4. Pero si se ponen a robármelo todo, pues lo llevamos guapo. Y ahí abajo. Y ahí abajo, no voy, loco. ¿Qué hace esto, tío? Haciendo 6-3 en el rapón. Hola, loco. ¿Qué tal estás? ¿Estás cagado? Que tenía nivel 4, ¿no? Las cosas funcionan así. Ponterías las justas. Ya llevamos 2 kills. No entiendo muy bien qué hacía ese york, pero... Oye. Si quieren regalar muertes, yo... Encantado, ¿eh? No voy a protestar. Vamos a hacer esta parte de aquí, de la jungla. Hacándolo todo, hacerlo rápido. Y después de eso... Vamos a ir a por esa... Violet. Tal que ahora, como la pille. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y faltaba uno por aquí. Es que este hombre, ¿qué hace? Alguien me lo explique. Este york, ¿qué está haciendo? Él está jugando su partida y... Que no me digas qué partida es. No le damos 5 kills. Hola, Tara. Aquí está. ¿Quién me lo explico? Estás muerto. Yo también. carry potter este está un poco filtrado bueno esto está haciendo partida de flash si puedo me vuelvo a cargar a york mira donde va no te vas a escapar bueno si has tirado la ulti bueno debería de ser el dragon a ver cómo va esto 350 falta en nada lo tenemos con el rompefilos la verdad que vamos a reventar porque eso te da una penetración que madre mía otra vez este hombre ahí pero no me estás viendo acercarme a ti que haces madre mía es que me está dando pena matar a ese hombre hola 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 paquita también Me he cargado y yo las torres, no sé qué cosa. Voy a tirar de la línea de arriba. Mientras voy a cargarme a este bicho. Que con la ulti puedes saltar muros y todo. Si usas el R te das velocidad de ataque, un 50%. Así que yo la suelo usar para tirar torres o algo. Madre mía, tú también. Bueno, alguno más, loco. Que podéis seguir viniendo, eh. Yo no tengo problema. Hostia, aquí la araña no se veía, el bicho este. No, el mapa me marca que ahí hay un bicho. No se ve. Me voy igual. 1130, bien, puedo pillármela, tal, tiene. Bueno, vamos a empezar a matar. No, 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 no. Ay, 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 ya está. Partidaza, madre mía, qué partida. Vosotros matos, Fly, si la usas bien, pasa esto. Bueno, eso me da mucho asco cuando la tengo delante mío. Ahora, manejándola, pues no está mal. Por cierto, no os creáis que esto es partida con voz. Esto es partida con gente normal en partidas normales, ¿eh? Que si miramos aquí, veremos que esta gente tendrá elo y esas cosas. Se supone. Por ejemplo, un plata 3, un oro 2. Este nada, o sea, se lo veía venir. De esta tampoco. Y luego es cuando miras lo mío y pones Platino 4. Y claro, diréis, Abusón, no es mi culpa. A mí me meten estas partidas, no es mi culpa, gente. Vale, les vamos a enseñar aquí el héroe con la build entera. Voy a hacer esto al final de cada vídeo. Vamos allá. Esto es lo que yo llevaba. El hacha polar es muy bueno porque te da la pasiva que cada vez que matas a un enemigo, o tienes asistencia también, déjame mirar. Pasiva única. El héroe de 360.7. Aliminar a un monstruo. Vale, mira, el héroe recibe 70 puntos de vida al eliminar a un monstruo. El efecto se puede acumular 15 veces. Pensé que era matar a un enemigo, pero no. Eso le mata a los vitos en la jungla. Vos está quedando vida con eso. Luego tienes la magia ígnea, que infliges 90 más 5 de nivel de daño mágico a enemigos cercanos cada segundo. El daño será el doble a súbditos y monstruos, o sea que en la jungla quitas más. Tenemos aquí las botas con armadura, velocidad de movimiento, y que te reduce el daño de ataques normales un 15%. El rompefilas. 100 de daño y 10% reducción de enfriamiento. Pasiva única. El camino del viento. Que aumentas la velocidad de movimiento un 10% después de salirte de la batalla. Esto viene a ser como las botas del LOL de velocidad, creo. O sea, no me acuerdo cómo se llaman ahora. O sea, que cuando estás fuera de combate te dan más velocidad. Y luego tiene la pasiva única de quiebre, que aumenta la perforación de armadura en 100 más niveles de R por 10. Está roto eso. Das unas hostias como panes. El diente de Fenrir, que son más 200 de daño de ataque. Y luego la pasiva. Que hace que aumente todo el daño un 30% cuando la vida del objetivo cae por debajo del 50%. Este personaje, Butterfly, se dedica a rematar. Cuando tienes a enemigos con poca vida, tú lo que tienes que hacer es rematar. O sea, saltar a ellos y matarlos. Y al matarlos lo que te hace es que se te resetean otras las habilidades. Y puedes volver a tirarlas. O sea, en una teamfight tú te intentas quedar atrás así viendo cómo los van debilitando. Y en cuanto ves que alguno está mal de vida, con que solo uno esté mal de vida, ya te tiras. Que es al que le haces el focus con lo del autoapuntado. Lo matas y según muere uno ya empiezan a morir todos. Eso ya lo digo yo ya de mal. El Omniarma. Esto no dio tiempo a que se vea en la partida. Más 70 de daño, más 15% de velocidad de ataque, más 10 de robo de vida, más 10% de velocidad de enfriamiento y más 500 de vida. Y luego la pasiva. Que esto viene a ser... ¿Cómo se llama en el LOL? Ah. Ahora mismo no me acuerdo el nombre. Bueno. Pentapoder. Tras usar una habilidad, el siguiente ataque normal del héroe mejorará con un 100% de daño físico. El enfriamiento dura dos segundos. Es el típico ítem que te haces para la eternidad y demás. Es el que le pones a Nasus y eso. Que te lo pones y tú das una Q. Y después de esa Q el siguiente golpe básico pues quitas más daño, por ejemplo. Pues eso es lo que hace este. Y luego la Gloria Ancestral que no es lo que iba a llevar. Yo iba a llevar esta. Aquí se puede cambiar. Si quieres resucitar está bien la Gloria Ancestral. Porque si te matan tienes otra vida. Pero prefiero esta. Da daño. O sea, 80 más de daño de ataque. Y más 330 de armadura. Pasiva única. Quemadura e Ignea. O sea, 100 más 4 de nivel de daño mágico a enemigos cercanos cada segundo. Como el... Como el hacha polar. Pero en armadura aquí. Y son pasivas diferentes. Esta es magia Ignea. Y esta es quemadura. Así que se pueden poner las dos. Y lo otro. En habilidades. Arcanas. Yo ahora mismo llevaba puestas. Estas. Bateador. Furia. Y salvaje. Daño de ataque. Vida. Porcentaje de crítico. Perforación de armadura. Velocidad de movimiento. Y velocidad de ataque. Esa es lo que llevo aquí. Y nada. Espero que os haya gustado. Aunque haya sido una partida rara. Porque ese Jor no sé qué coño hacía. Todo se ha dicho. Y nada. Espero que os haya gustado. Comentad, compartid. Nos vemos. Chao, chao.